¿Fue Simona el que dio la orden para que nos manden a matar? No sabés lo feo que es, Tiago. Veré a Simona así. Te juro que ya está. Lo perdimos. ¡Pela! ¡Pela, vení! Vení que no me creen, vení. Ah, bueno, le estoy diciendo... No, le estoy diciendo que éramos re grosos, que fuimos re grosos, sobre todo yo, porque lo desperté a todos, ¿viste? Yo lo desperté a todos, estaban todos en el sueño. Y yo lo desperté. ¿Pero cómo, cómo, cómo que era un sueño? El sueño, el que los tíneos eran famosos, ¿no te acordás? Claro. Estaban buenísimas dos porque era como que nos acordábamos todos, estábamos... ¿Y ahora se acuerdan de todo también? Yo no, yo me olvidé de todo, ¿no? Ah, yo sé, yo me acuerdo del momento, lo difícil que fue, de la responsabilidad de despertarlos... Pues yo era la única despierta del sueño, ¿entendés? Yo lo desperté a todos, yo... Pero, ¿qué parte de los tíneos fue un sueño? ¿Eh? Me parece que él sigue medio dormido. ¿Por qué decís eso? Porque él parece como si estuviera soñando todo el tiempo, ¿no? No, no, no estoy soñando. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. No, eso solo. Apareció en el chat pidiendo ayuda. ¿Qué pasó? No, Kika, Tiago, otra vez. O sea, algo nos quiere decir ese, ¿entendés que chatea con Johnny y se aparecen los sueños? Tienes que estar viva. Kika, tienes que estar viva, Tiago. ¡Simon! ¡Vaya a cobrar! ¡Bólido! ¡Simon! ¡No se me ha ido! ¡Simon! 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 ¡Bólido! ¡Bólido! ¡Jodeme! ¿Ves como las del libro de las siete llaves? ¿Y? ¿Jugo o agua? Nada. Ok. ¿Vos? ¿Jugo o agua? No, perdón. ¿Jugo o nada? Con mi llamada. ¿Jugo o agua? Ahora, Javier siempre cae bien parada. Disculpa, ¿me traigo un libro? Traigo un libro que vamos a probar. Porque después que podemos volver a calle, chicas. ¿Entiendes? Ponemos la... ¿Qué? Podemos comer risa de ansiedad, por favor, y ya van a encontrar a luz. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Vamos, coman. ¡No, mamá! ¡No coman sin mí, todavía! ¡Ay, se me ha llegado! ¡Ah, vieron! ¿Y se me ha llegado? ¡Qué le ha llegado! Para todo, le diría yo, es una cosa un pavo que entró. ¿Flaco, vos no te variaste? Sí. Bueno, no, prácticamente no. Digamos que no, pero sí. ¡No llaste, nene! ¡No puedo! ¡No, mi novio! ¡Sos una puta cochilada! ¡No, mamá! ¡Vos no sabéis el frío que hace fuera! Además, mirá, si me lavo los dientes de las encías me van a hacer grabo, es un montón que no me la lavo, así que déjame comer tranquilo, comida caliente, es un montón, pero... ¡No, quiero chamar, nene, bañate! ¡Vale! ¡Vale, yo también quiero chamar, nene! ¡Me prefiero una coñada! ¡No, no, no! ¡No quiero que me ha llegaste! ¡No! ¡No se te ha llegado! ¡Me voy a separarte, bañate! Chicos, como despertadora oficial de sueño y aleada incondicional de Kika para el despertador general, opino realmente que deberíamos juzgar. Mar, ¿sabés mucho del sueño? Sí, muchísimo. Si te has ayudado, te has que exclamar a contarme. ¿Sabés una cosa? Mar, está todo bien con vos, el flechito, pero dudo, dudamos que realmente sepas más de la tecnología que yo. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Cerebrin? ¿Dónde está Pinky, que no lo veo? A ver, Mar, estamos intentando contactar con Kika por chat. O sea, cuando sea por sueño, yo te llamo. Tengo tu número, así como que... ¿Querés que me tire cinco, a ver si puedo hablar con ella? Chicos, les traje guisos. ¿Querés? Gracias. ¿Alguna novedad? ¿Algún avance del chat de Kika? ¿Está bien? Dale. Ay, ok. Es que va muy bien. Cuando necesite una despertadora oficial, no voy a estar. ¿Sabés quién necesita de tus servicios? Ay, Tiago, no te sarpas. No, 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 no. Tacho, anda así, anda con... Así como necesita tu servicio de diseñología, ¿viste? Está como goleado, no sé, no se terminó de despertar. ¿Por qué no le llevas esto? Sí, sí, sí. No quería, no quería. ¿Dónde está? Ay, esperá. ¿Tarrito? Yo sé que podés. ¿Tarrito? ¿Avances? Caperucita, ¿dónde pusiste mi máscara? ¿Qué, Tacho? Shh, no te llames bien, tía secreta. ¡Tarrito! Gracias, Tarrito. Ah, bueno. ¿Algún problema, señorita? Estamos acá para ayudarnos con Caperucita. ¿Algún problema? Bueno, me parece que el problemita lo tenés vos, Tachita. No, déjame, déjame a mí, ¿eh? Se descartan despertales. Vamos. Permiso. Vamos a retirar acá a Caperucita. ¡Sí, no me máscara! Eso, ahí está, ahí está. Shh, tranquilo. ¡Tacho! ¡Despertate, por favor! ¿Qué te pasa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se ven, niña? ¿Qué haces, carita? Tipo, yo estoy despierta, ¿viste? Estás colgadito en la parvela. Dale, despertate. Eso, arriba. ¿Qué hará, Tacho? ¡Para, para, para! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me agarraste desprevenida, venía a ver. No, 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 no. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. ¿Te despertaste? ¡Ay, te despertaste! ¡Qué grasa que soy! Pero, ¿despertar de qué? Yo... Yo estaba de ángel rojo. Ay, por favor. ¿Qué pasa? Ay, no, vistas cómo sonaban bonitas. ¿Sabes qué pasa? Anda, seguí repartiendo el guiso, Tomá. Yo me encargo. Sí, vete con un cuidado, bárbaro. A ver, a ver si despertás con esto. ¡No, vistas de cálculo! Sí, igual. No sé qué decirle. Está destrozado. ¿Me jodió que le hable? No, 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 no. Buenas. Te traje un guiso riquísimo para que comas. Ey. Vos sos un tipo fuerte, tío. Yo soy un tipo quebrado, Jasmín. ¿Sabes en qué pienso? En mi hijo. ¿Cómo le cuento a mi hijo que la mina que fue a mi amante fue la que mató a mi hermano? Que me hizo hacerle cosas horribles a ustedes, que son mis amigos, mi familia. Incluso a mi hijo. Pero ese no era vos, tío. Era yo. Bueno, pensá en positivo. Vos por lo menos te despertaste. Cuando vos te despiertes y recuerdes tu historia, te vas a enojar. Por lo que te robaron, por lo que te mintieron, pero lo vas a superar. En cambio, yo tuve que convivir toda la vida con lo que hizo el Teo reseteado. Ese era yo. ¿Entendés? Yo no me lo puedo perdonar. No puedo. Qué loco, ¿no? Tantas idas y vueltas con que si me mentías o no, y... ...Narguito estaba viva. Y sí. Salió parecido a mí, ¿eh? Armas bolonquis en todas las... Pero bueno, digamos que sumé un poco con todo esto, ¿no? Digamos que te mentí para que no sufras. Sí, fue tierno. Fue tierno. Ponle que sumaste... ...dos puntos. ¿Dos? ¿Nadó más? Pero me mentiste. Y eso no está bueno, así que restaste tres puntos. ¿Tres? Pero fue por una buena causa. Así que uno coma cinco más. Ok. Pero... ...te salió mal. Así que dos coma cinco menos. No, no, no me gusta. Hay mucho menos. ¿Cuántos son más? Gracias por estar, Nachita. Siempre voy a estar. Siempre. Y más cuando tengamos saludito. Ay, voy a estar. Siempre tan zarpados, ¿eh? Restaste cinco minutos. Sí. ¿No tirás mucho de eso? ¿Querés? No, ya comí. Gracias. Bueno, yo no, sí. Tiene una pinta bárbara, así que... ¿Puedo? Sí. ¿Estás contenta con la nerdita? Feliz. ¿Vos me perdonaste, Neiri? Digo, por lo de Irán, Neiri, por lo de Nach. La verdad es que me desboqué. Sentía que yo siempre era la que sufría y... me cansé, por eso me... me reservé. Perdón, en serio, no te quería lastimar. Bueno, igual, un poco me lo merecía, ¿no? Un poco mucho, ¿no? Te quiero tanto, Neiri. Y a veces siento que... que no te lo demuestro. Somos medio tontos para eso, ¿no? Sí. Sí, somos. Pero vos sabés que te amo. Yo también te amo. Vamos a ver, ¿no? Después de todo esto, volveremos a estar juntos. Si fuera por mí, volveremos ya. Ya. Bueno, basta, Neiri, no me digas esas cosas. No, no, pero en serio, volveremos ya. Yo tengo ganas de estar con vos, tengo... me muero de ganas de darte un beso. Pero no sé, tengo... igual con la cabeza que no me la puedo sacar. Ay, no. ¿Otra vez con el rock and roll? Ay, no, te juro, por favor, ese tema te juro. No, no es el rock and roll. Es nerdito. Si él existe, es porque vos y Nacho van a tener algo juntos. ¿Y cómo puedo? Yo pensar en morir con vos si vas a terminar con él. Y resulta que cuando recordé la vida hace un torre de Calderona de la Balsa y dije, esto, entendí todo, listo, este es el sueño, esto... Todo, una genia, fui la única despierta, así que una afortunada, imagínate. Tacho, dama, gitana. Sí. Pará, 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 aguanta, que estamos con algo. ¿Sos que decís escuchando una banda? Y quiero escucharla. ¿Qué, querés que te cantemos, Torito? Sí, sé que estamos todos juntos. No estamos todos juntos. Falta, señor, chicos. ¡Simon! Mi amor. ¡Simon! No seas nadie, hermano. Yo me mando un cubro y me arrastro. Tampoco, atranta. Yo ya estoy con un lado, oye. Ay, bueno, bueno, la lena quiere todo lo que yo quiero. No, pero yo no necesito que vos me cubras. Y sí, sí, para eso están los amigos. Voy a buscar una comidita del hogar. ¿Y si comemos algo de acá? No te vayas lejos, no te quedes solo. Si buscas afuera y te trazas loco. Siempre está esperando que te invada el miedo. Siempre está buscando que te quede el ciego. ¿Qué tema cantamos, Perchós? ¿Qué? ¿Nosotros cantamos en el teatro? Ay, mi amor, ya va a estar bien, pobrecito. ¡Cállate, me vemos! ¿Pas cuál es? Bueno, dale, ¿cuál hacemos? Bueno, ya que somos la resistencia, podemos cantar el himno de la resistencia, ¿no? Después de un gran dolor, siento que muero. Si daño lo que amo, voy perdiendo. No puedo seguir más, no tengo tiempo. Te quiero ver a vos en mis recuerdos. Resiste, ya voy. ¿Soy mujer? No. No, qué difícil. Soy hombre. Algo así. Uy, algo así como qué, pero fue complicado, señora. No soy mujer. Soy algo así como un hombre. Ya sé, soy un personaje de ficción. Ay, no, no, señora, no. No, no, señora, no llores, por favor. No, no llores, mire, si quieres jugamos otra cosa, ¿eh? ¿Eh? Podemos jugar al piedra, papel o tijera. ¿No? Señora, por favor, mire, no, no, no. No llores, estamos presas, pero estamos juntas, ¿eh? Puede ser resista, señora. Puede ser resista. No sabés que vos también fuiste reseteada, ¿no? Y sí, lo suponía. ¿Querés saber qué me dices? Resiste, resiste, resiste. Pueden vaciarte, pueden quebrarte, toma mi mano para pelarte. Pueden rodearte, pueden matarte y dejarte a un lado de más. Resiste, 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 resiste. Eh, eh, eh. ¿Qué es? Es luz. ¿Vos tenés algo con luz? No, 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 nada que ver. ¿Por qué no, no te acostás y la buscas a Kika en el sueño, ¿sí? Que vos sos muy buena para eso. Ah, totalmente. Sí, dale. Saibon. No, no, no me digas más, Saibon. Quiero que me oyes, te hago. Necesito que me oyes.